o que le dieron a los promotores urbanísticos. Ese es el problema de fondo. Y a partir de ahí, de esa situación, nosotros creemos que los responsables de la crisis son otros, que los que se han favorecido son otros, que los especuladores son otros, que a los que hay que salvar ahora, con la deuda del Estado, la deuda de las familias y la deuda de la banca, es a los mismos que generaron la crisis de nuestro país. Y a partir de ahí, nosotros entendemos que el problema de fondo viene dado precisamente por la no intervención pública en la economía. Neoliberalismo, una vez más, puro y duro. Decir que las medidas son ineficaces, injustas e inútiles, pero no se conformaron solamente con el ajuste duro, sino que además fueron a la reforma laboral. Y nos dijeron que era para estabilizar más empleo fijo, en definitiva, y para generar más empleo. Y lo que se ha demostrado cinco meses después es que la reforma laboral ha creado más paro y menos contratos fijos. Y además les subvencionamos con los impuestos de todos los ciudadanos. Cambiaron el gobierno. Y cambiaron el gobierno y algunos pensaron que con el nuevo gobierno las cosas iban a ir mejor. Y el nuevo gobierno nos ha dejado un presupuesto para el 2011, que es el más crítico de la historia del gobierno de Rodríguez Zapatero. Un presupuesto de recortes del 7,7% de media, pero que ha recortado la inmensa mayoría de las partidas del Ministerio. Solo hay una partida que le ha mantenido una cantidad importante, 35,7% de su vida. La partida del Fogasa, con la que pagan los ocho días de despido de la hacienda pública a los trabajadores que despiden las empresas de sus expedientes de regulación de empleo. Ha reportado el 31% el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. A la nueva ministra, reciente ministra de Medio Ambiente, le ha dejado justamente Zapatero, que el cubo lleno de pintura verde y una brocha para que pinte de verde el ministerio, pero no para que haga política verde en nuestro país o política medioambiental. Y al ministro lo ha dejado, al ministro del Trabajo, que viene del OJT y que lo puso precisamente para cenar la crisis que había dentro del OJT, que alguna gente dice que fue el único despistado que estaba en la manifestación del día 29 de septiembre en la Puerta del Sol, pues la ha dejado justo para que pague los ocho días de despido a los trabajadores y a las trabajadoras. Además, el gobierno se reunió con los 37 mayores empresarios de España. Digo porque todo esto viene poleando, porque es más de lo mismo. 37 grandes empresarios de España que representaban el 50% del Producto Interior Bruto. Tienen un millón de trabajadores entre estas 37 empresas. En España hay 17 millones y medio de trabajadores en activo. Digo, entonces, solo tienen un millón de trabajadores. Los que tienen el 50% representan el Producto Interior Bruto de España. Y a esto les hizo tres concesiones. La primera, quitar los 426 euros que se había desarrollado. La segunda, rebajas fiscales a las grandes empresas. Y la tercera, privatizar a él y privatizar a la lotería nacional. ¿Quién nos iba a decir que iban a privatizar a la lotería nacional? Que de cada 20 euros que gastemos en la lotería, y además jugamos más cada año en un negocio redondo, porque cuanto más crisis hay, más jugamos a la lotería nacional. De cada 20 euros, 10 para el Estado. Para que tengamos escuelas, para que tengamos profesores, para que tengamos médicos. Y los otros 10 se reparten entre los ciudadanos. Ahora se privatiza un 30% de un negocio seguro, y ese 30% será un empresario privado que lo va a tener en su bolsillo, de lo que juguemos nosotros en la lotería. Pero no es tan al dinero para las escuelas y para los médicos. Políticas recientes del nuevo gobierno, del flamante gobierno. Han adoptado, por tanto, medidas contra la clase trabajadora, contra los de abajo, contra los no responsables de la crisis. ¿Conocéis a alguien? ¿Una sola medida que haya adoptado este gobierno frente a los responsables de la crisis? ¿Dónde está el impuesto a los ricos que le iba a poner Zapatero en este país? ¿Para que pagaran algo? Ya que habían creado ellos la crisis que ha pusiado un poquito. ¿Dónde está? ¿Conoce a alguien algún impuesto? ¿Que haya impuesto nuevo, subir un punto, el tipo marginal del IRPF? ¿A los que cobren más de 120.000 euros al año? ¿O dos puntos a los que cobren más de 175.000? Son las únicas vidas que le conocemos. Pero no ha tocado a los ricos, no ha tocado a los beneficios del capital. Ha tocado, en este caso, rentas del trabajo, aunque sean altas. Dicho esto, hay que decir que, en todo este panorama, la hacienda pública en este momento la están manteniendo las rentas del trabajo. Es decir, el reparto de la tarta. Que los que estéis aquí, sindicalistas, conocéis también la lucha histórica del reparto de la tarta. Somos los trabajadores asaldeados, con nóminas, los que estamos soportando fundamentalmente lo que es la hacienda pública, las rentas del trabajo. Mientras que las rentas del capital van disminuyendo de una manera paulatina. Han liquidado a los empresarios de este país, han tributado al 10% en el año 2009 las rentas del estatal. Cuando el impuesto de sociedades se mueve entre el 25 y el 30%. Bien dicho esto, esto es el neoliberalismo. Aplicado por un gobierno que podría ir a zapater un gobierno llamado de izquierdas. Pero además de la crítica que hacemos, hay alternativa. ¿Tenemos alternativa desde la izquierda unida? Hay que decir que sí. Y que tenemos alternativa. La nuestra pasa porque en lugar de ir a reducir el déficit por el ajuste duro y castigar a los trabajadores y quitarnos poder adquisitivo, tenía que venir por la vía de incorporar más ingresos a la salta de la hacienda pública. ¿De quién es? Uno de cada cuatro euros no paga impuestos en España. Uno de los países con mayor fraude fiscal. Una reforma fiscal progresiva para que pague más quien más gane y quien más tiene. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Y yo digo de broma que todavía no lo hemos afiliado a Izquierda Unida. No sé si alguna vez le afiliaremos. Pero ha dicho el Fondo Monetario Internacional que el 40% del déficit de las cuentas del Estado se sitúa por los 15 años de rebajas fictales que hicieron los gobiernos de José María Aznar y los gobiernos de Rodríguez Zabateo. El adelgazamiento del Estado que yo decía antes. Esos son los responsables, y lo dice el Fondo Monetario Internacional, del 40% del déficit que tienen las cuentas del Estado. Lo ha dicho también el profesor Vicente Navarro que seguramente le conocéis. Por tanto, con esas medidas de lucha contra el fraude y medidas de reformas fiscales progresivas en España, sin llegar a la expropiación a nadie de sus bienes y propiedades, etc., simplemente con una fiscalidad, yo diría que media de la Unión Europea en España, se podían conseguir recursos para que se pudiera reducir déficit, hacer más inversión pública y generar empleo, en definitiva, y no limitar la economía o reducir la economía como se está produciendo con la vía de la punta de duro en nuestro país. Y dicho eso, voy concluyendo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Rodríguez Zapatero ha traicionado a 11 millones de personas que le dieron el apoyo en las elecciones generales pasadas. 11 millones de personas que la mayoría son trabajadores y trabajadoras como la gente que nos vota a Izquierda Unida. Más o menos, qué maldad, estamos más o menos en el mismo barco. Somos más o menos iguales. Y Zapatero les ha excepcionado porque ha hecho sencillamente políticas de derecha. Se ha explicado, y lo ha dicho Goyo, y no me voy a entretener en ese tema, ¿no? Yo ya sé que me voy a jubilar con 67 años y llego vivo, por mi nivel que tengo de cotizaciones. Han decidido que me regalan dos años de propina. Y nosotros estamos diciendo que este, que es un debate nacional, un debate que va a afectar a millones de jóvenes en este país. ¿Qué jóvenes sueñan ahora mismo con que van a tener 38 años y medio de cotización? Que ese porcentaje, ese mogollón de trabajadores, que os he dicho, de 50, 55 y 60 años, que se han quedado parados en este momento, que no tienen alternativa completa, que esta gente no va a llegar a los 38 años y medio de cotizaciones para cobrar la pensión máxima del sector. Que las mujeres que se han incorporado en la vida activa recientemente, en los últimos años, no van a tener ninguna posibilidad de llegar a tener la pensión máxima. El objetivo del gobierno era claro, eran dos. Uno, recortar el gasto de pensiones futuras entre el 15 y el 20%, el compañero hablaba de algo más. Y el segundo, que es potenciar los fondos privados de pensiones. Porque es el gran negocio que quiere coger la banca. A su...